Los tres pasos a la firmeza. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo finalmente puedo yo llegar a una verdadera firmeza en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo alcanzar a ser el cristiano que yo siempre he deseado? Uno, parece ser que todos los cristianos luchamos permanentemente por una vida cristiana y satisfactoria que agrade a Dios en la cual nosotros nos sintamos cómodos, pero esto sin duda es una gran lucha. Dios ha provisto sobre esto para nosotros. La palabra dice que Dios ha hecho un pacto con nosotros y quiere poner en nuestro corazón su palabra para que de esta forma podamos nosotros alcanzar a ser los hijos de Dios que deseamos. ¿Cómo es esto posible y cómo podemos nosotros hacer realidad esto? Hay tres pasos que quiero proponer a ustedes en este sentido y son los siguientes. Uno, lo dice la palabra de Dios. Dos, lo creo en mi corazón. Y tres, lo afirmo en mi mente. Pasos en detalle. Lo dice la palabra de Dios. Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reaguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16. Debemos entender y reconocer que la palabra de Dios es autoridad para nosotros, así como nuestro trabajo habitual. Decimos lo ha dicho el jefe y es así. Ya que reconocemos su autoridad, nosotros mismos debemos, en primer lugar, reconocer la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es verdad, es poderosa, es útil, es buena. Lo sabemos y debemos darle la oportunidad a que la palabra de Dios se actúe en nosotros. En primer lugar, creyéndola y segundo, dejando que tenga un efecto en nosotros. La palabra de Dios es para sus hijos fuente de toda sabiduría. Nada supera esta. Ninguna otra cosa puede igualarse a ella, ya que ella misma es inspirada de Dios y nos llega a nosotros. Cuando declaro lo dice la palabra de Dios, estoy dando lugar primero en mi mente y vida para que ella tenga efecto en mí y segundo, estoy declarando frente al mundo espiritual esto y dando a la palabra de Dios el lugar en mis destinos y propósitos en mi vida. Recordamos lo que dice Jesús frente a la tentación y lo declara Satanás. Y respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. Por lo tanto, el primer paso en mi camino a la firmeza es esta declaración y ella debo hacerla siempre antes de caer, antes de declinar en mi vida espiritual y digo, lo dice la palabra de Dios, comienza ahora mismo con un ejercicio. Piensa en la situación de tu vida que te impide ser firme e imagina ahora mismo que antes de esto te impida, le dices, no, yo no lo hago porque dice la palabra de Dios seguro que desde el momento en el que declaras esto ya te sientes más fuerte. Lo creo en mi corazón. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo le es posible. Marcos 9.23. Tan sólo es creer y ocurren las cosas. Amigo, aquí hay tanto que decir en la dimensión de la palabra y el obrar de Dios, que es sin duda un limitado poder que desata nuestras vidas cuando aplicamos esto. Naturalmente que debemos separar aquí, no todo ocurrirá que queremos, sino que Dios es su voluntad y permite lo planeado. Jesús habló en muchas oportunidades y dijo también, entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24.25. Esto es más que claro, la insensatez ocurre cuando no escuchamos la palabra de Dios y no la creemos, ya que ella misma es para que nosotros podamos ser sabios. Lo creo en mi corazón es también bajarlo desde la cabeza al mismo centro de nuestro corazón. Sí, amigo, bajarlo desde ahí donde lo entendemos y sabemos a dónde está, debe transformarse en una realidad. Debemos verlo realizarse en nuestras vidas y quiero decir esto, que Dios siempre quiere que se haga su voluntad. Ejercicios. Solo di, lo dice la palabra de Dios. Yo no hago esto porque lo dice la palabra de Dios y yo lo creo en mi corazón. Estoy seguro que ese cristiano firme comienza a formarse en una realidad en tu interior, pero no esto todo lo sigamos. Esto lo afirma mi mente. En nuestras mentes se llenan de por qué. Desde que somos niños, ustedes han visto que los niños siempre preguntan y preguntan y preguntan. ¿Qué hacen ellos en esto? Están preguntando para luego afirmarlo con su boca y luego llevándolo a su mente, afirmándolo tantas veces como es posible. Si a mí a veces me desespera que mis hijos pregunten tantas veces, pero que ellos quieren estar seguros de que es así y eso solo lo logran grabándolo en sus mentes. Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4.23 Esta palabra es increíble. Leala. Dice, renovaos, o sea, dice, estén dispuestos a cambiar y reafirmar. Le digo a mi mente que es incrédula, Dios es real y cuando afirmo esto en ella, ella lentamente reaccionará a su realidad y comenzará a pasar en este orden de prioridades. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1.15 Parece increíble, pero la mente tiene la capacidad de corromperse y dañarse para que de esta manera no podamos ver claramente todo. Hoy, ¿qué pensar? Lo bueno y lo malo solo viene de Dios. La oferta del mundo nos dice cada día que esto o lo otro es bueno y lo creemos. Vean las propagandas de la tele y cómo la gente compra lo que es bueno aparentemente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22.37 No solo es el sentir y el asiento de nuestros sentimientos, el alma, donde damos toda la importancia a Dios. Es ahí donde la mente misma, donde estas cosas afirman y dan respuesta a todas las situaciones de la vida que debemos afrontar. Finalmente vamos a hacer un ejercicio completo. Continuamos con nuestro ejercicio, pero ahora agregamos el tercer y último paso. No, yo no hago esto porque lo dice la palabra de Dios y yo lo creo en mi corazón y esto lo afirmo en mi mente. Sí, claro que ya tiene forma, la tiene y es completa. Si piensas ahora, ese es el cristiano firme que quiere ser. ¿Qué ocurre? Yo sé que Dios lo hará, yo sé que actuaré y llegaré a ser cristiano. Que Dios quiere de mi vida. Qué alegría estoy. Muy, pero muy curioso de ver lo que Dios hace en mí.